Bienvenido Ernesto Pérez, Oliva Celes, el jefe de laboratorio de Hospital CIMA. ¿Cuál es la diferencia del hospital en comparación de otros laboratorios? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Luis Alberto. Pues mira, el beneficio, la diferencia es el trato humano, definitivamente, con nuestros pacientes y la calidad que tenemos en nuestros procesos. Y el beneficio que definitivamente es contar con un buen resultado de laboratorio para nuestros pacientes y ese resultado va de este, está enfocado a un buen diagnóstico para el apoyo de los médicos. Y la gran trayectoria, ¿no? Y la gran trayectoria que tiene Hospital CIMA. La gran trayectoria que los avalan, yo creo que es un plus también. ¿Qué tipos de estudios realizan? Mira, realizamos estudios de sangre, de orina y otros líquidos corporales que les van a ayudar al médico a tomar decisiones médicos quirúrgicas para un seguimiento, un tratamiento o un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, hay perfiles bioquímicos selectivos, un perfil que viene de estar completo, desde perfiles tiroideos, hormonales, perfiles hormonales, marcadores tumorales, que dan una pauta para un diagnóstico presuntivo. ¿Algún beneficio para hacerse los estudios o que obtenga la gente de hacerse los estudios con ustedes? Mira, contamos con personal que tiene más de 15 años de experiencia. Tenemos tecnología avanzada que nos respaldan a esos estudios. ¿Los estudios que hacen ustedes, por ejemplo, o lo hacen solo en CIMA o tienen otras sucursales? Sí, el laboratorio está en Hospital CIMA, pero tenemos tres sucursales que son las tomas de muestras. Estamos en Torrecima. Está la otra sucursal que está enfrente del hospital, que es la Plaza Celtara. Y estamos en Urgencima, que está en Plaza Cantabria. Pero si alguien quiere irse a hacer el examen, ¿tiene que ir a la base CIMA? No, puede ir a cualquiera de esas sucursales. En estas que escribiste. En estas tres que están. Puede ser al hospital directamente o bien puede presentarse en Torrecima. Ah, muy bien. Puede presentarse en la Plaza Celtara, que se encuentra prácticamente nueva. Lo que vamos abriendo es la toma de muestras. Está enfrente del hospital. O en la Plaza Cantabria, por la Colosio, que está desde Urgencima. ¿Dónde los pueden contactar, doctor? Están, puede ser directamente en el hospital. En pantalla están pasando los teléfonos. Igual es en las extensiones 1254, es directamente ahí al área del laboratorio. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado? No, estamos en los 365 días del año, 24 horas, con lo que se necesita, estamos a la orden. 24-7. Muchas gracias, Ernesto Pérez, jefe de Laboratorio CIMA. A la orden. Por favor. Por la información también y por supuesto la garantía de CIMA. Gracias. Gracias. Gracias.